100 palabras de Eduardo Manzanares Cuando el gobierno no muestra suficiente sensibilidad y comprensión hacia las necesidades apremiantes de la población pueden surgir una serie de desafíos Pobreza y desigualdad, acceso limitado a servicios básicos, inseguridad alimentaria, violencia y delincuencia, falta de inversión en infraestructura, desplazamiento forzado, entre otros graves problemas Para abordar la falta de empatía de un gobierno hacia los más necesitados es crucial que la sociedad civil se involucre en el debate público ejerza presión a través de organizaciones no gubernamentales, protestas pacíficas y expresiones de opinión Además, es esencial que se fomente una cultura de empatía y solidaridad en la sociedad y que los líderes gubernamentales sean conscientes de las realidades y necesidades de todos los ciudadanos El bienestar y el progreso de una sociedad están estrechamente relacionados con la forma en que se atiende las necesidades de los más vulnerables y desfavorecidos Gracias por ver el video ¡Gracias!